Es lo que nos ha dado a conocer nuestro compañero Lelín Acosta. Y pasamos ahora con nuestro compañero también Bridele Uceda. Bridele, los pobladores de La Guillén continúan en esta lucha. Llegaron las autoridades, ha finalizado la reunión y en qué han quedado, Bridele. Buenas tardes. Hola, Franci, qué gusto saludarle. No hubo acuerdo, no llegó nadie de la corporación de regidor. Don Godofredo Fajardo fue el que estuvo atendiendo a los medios de comunicación. Tampoco llegó el vicealcalde. Quienes llegaron fueron los habitantes de las colonias mencionadas antes. Y se reunieron con el arquitecto que ellas han mencionado ya. Y estoy con don Ramón Antonio. ¿No hubo acuerdo, don Ramón? Definitivamente, muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Y decirle y comunicarle a nuestros compañeros que realmente no ha habido ningún acuerdo. Más bien, se alborota la situación ahora porque muchas personas, como andan alquilando, ellos estaban esperando de que ya se les están agotando los dineros para los alquileres. Y hoy definitivamente se dijo en la gestión de corporación de que ya no iban a haber más pagos para alquileres. ¿Les quitan entonces el bono para alquileres? Les quitan el bono para alquileres y esta noticia se les estoy dando a los compañeros de que tienen que bolsearse, tienen que ver cómo consiguen su dinero o irse a dormir abajo de un puente porque ya la alcaldía dijo que no hay bonos para pagar alquileres. ¿Usted no ve voluntad por parte de las autoridades? La voluntad es bien cuestionable porque mientras unos nos presentan una cara de que están en condiciones de que ellos se ponen en trozapatos, las acciones concretas, prácticas de querer resolver no las hemos visto. ¿Por qué? Porque estamos esperándolos, estamos esperándolos, nos dicen en este mes, en la otra semana, en el mes y ahí nos llevan. ¿Van a seguir con las protestas? Nosotros seguiremos porque estamos dejando pasar algo bien hermoso ahorita como es el verano y en el verano es cuando se puede trabajar. ¿Qué va a suceder? Cuando ellos miren que viene el invierno, empiece a correr tierra nuevamente hacia la zona afectada, ¿van a salir corriendo? ¿A qué? ¿A hacer nada? ¿A hacer nada? ¿A hacer nada? Definitivamente. Entonces nosotros esperamos de que ellos pongan de su parte. Nosotros estamos en disposición de ayudar y ellos tienen que ponerse la mano en la conciencia de que nosotros necesitamos de su colaboración. Le agradezco, él es uno de los dirigentes que ha estado en esta protesta, terminó una reunión que la hicieron con alguien del FIS también, con la arquitecto que la corporación municipal ha nombrado y lo que hicieron, dice él, es perder la mensualidad que les estaban dando para alquiler. Ya se cancela y que no hay ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades. Así que se complica la situación. Y en este momento partimos hacia la entrada de la europea a seguir con la protesta, a dejar de quemar en llanta y llamamos a nuestros vecinos, llamamos a nuestros vecinos para que se aboquen a la entrada de la europea porque ahí continúa la protesta. Muchas gracias. Bueno. Hola, hola, ¿qué tal? Un placer conocerlo. Mire, Francis, le voy a dar un minuto porque este varón no me ha dejado hablar en toda la entrevista. Está bien. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? No, en este momento, la verdad, ante todo. Eduardo Maldonado Macías, presidente del país. ¿Estamos en vivo? No. Sí estamos en vivo. Bueno, papi después. Tranquilo. Bueno, él quería decir eso. No me ha dejado hablar en toda la entrevista y lo que quería decir es que quiere que don Eduardo Maldonado sea presidente. Eso es lo que quiere decir y ha propuesto mucho de HCH como diputado. Francis es televisión en vivo. Así somos en HCH, Rina. Ministra, Ministra de Economía. Francis. Ok, mire, Francis. Bueno, así es la situación. Comunicación y relaciones exteriores. Bueno, es parte, él es parte de los habitantes que están en la protesta. Dice que es dirigente y está proponiendo cambios. Como no lograron cambios en este momento, como no lograron acuerdos, dice que quiere cambios y que propone a don Eduardo que sería el único que haría cambios en la capital de la república. Buen día. Lo decimos en vivo. Último momento Último momento Último momento